Se está comentando que los envidiosos Me quieren quitar, me están albando su plan Se está comentando que los envidiosos Y una puña duerme está siendo orgullosa Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabes ¿Sabes lo que pasa? Hay mucha gente, mucha artista que ve Y desde que ve un baile y el gruso me voto Nosotros no necesitamos esto porque el público va solo por uno ¿Sabes lo que pasa? Ya tú sabes que eso es lo que aquí se está metiendo Vaina gorda, oro, cuídate Mira, apagate una luz, esto es el único mambero que usa monitores Porque el tipo fina de hoy Y tú me gustas Fuego... ¡Muy mire! ¡Toma! ¡Ay, yo y yo y yo! Toma jodas Toma jodas Mi luna Toma jodas Y tú me gustas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!